Este es Maxis, la primera nieve. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Esta es lenta. No es heavy. No es heavy. La recién bajada está con la boca abierta, todavía no las puedes cerrar. Hay que ver la nieve de afuera, que está más grande. Es un montón. ¡Uuuu! Mira la altura del... Después vamos a sacar a Machi para que juegue un ratito. ¿Es que podemos hacer un muñeco acá en medio, acá? ¿Sí o no? Son más de... Mira, el alto de la baranda, ¿cuántos es eso? Más de 30 centímetros. Parece, ¿no? Sí, es más de 10 pulgadas. 10 pulgadas son 25. Bueno, dentro de un ratito sacamos a Machi. Pero bien abrigado al monstruo. ¡Chau! No. No.